Sí, soy la magistrada Marlene Fernández de NNA. Sí, nosotros recibimos el caso de que a las 4 de la mañana dos menores, ambas de 14 años, fueron arrestadas por la policía por el hecho de haberse agredido físicamente en la autopista de la Mucáceres frente a Milenio Juárez. Los padres se presentaron a la policía y fueron entregados a dichas menores y hoy la tenemos por aquí para recibirle y darle seguimiento al caso a las 4 de la mañana. Una dice que no tenía conocimiento de que ella estaba en la calle, la otra dice que la responsabilidad del padre. En definitiva, ambas le echan la culpa uno a otro. Una dice que era responsabilidad del padre porque el padre tiene la guarda, o sea que ella no tiene nada que ver con eso y la otra estaba contada y no supo de eso. Y hoy tampoco tuvo por aquí porque tenía compromiso con la universidad, tampoco tuvo tiempo para venir por aquí. Pero el caso está en investigación. Sí, hay una de ellas que... Bueno, ambas están heridas. Una tiene una pequeña herida en la mano, supuestamente cuando rompió una botella y la otra tiene una herida en... por la clavícula del lado izquierdo. No, nada de gravedad. Nada de gravedad. Una producción de NJ Productora. Acceso sin límites.